Hablábamos recién de la causa Malvinas y tantos hechos que requieren el debate. Hay varios puntos sobre los cuales venimos hablando en estos días, pero una de las cuestiones más importantes ha sido la identificación de los soldados argentinos, un hecho que por ahora está suspendido, pero se han podido identificar 116 soldados. Así es, en el marco del aniversario número 41 de la guerra de Malvinas, el gobierno nacional enfrenta una nueva escalada de tensión con el Reino Unido, en realidad la Argentina, y es por la dilación y la reticencia británica para poner en marcha una nueva etapa de continuidad del proyecto humanitario Malvinas, por el que se han identificado a soldados caídos en las islas. Bueno, y en este punto hay una, según se indicó, reticencia británica para darle continuidad a este trabajo del equipo argentino de antropología forense con la Cruz Roja Internacional. Bueno, ¿cuál es la situación, Pablo, en concreto? ¿Cuál es el balance y cuáles son las trabas que se están presentando a esta hora? Se lo vamos a consultar a uno de los protagonistas. Sí, además también decir que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, ha sido muy duro respecto de la decisión de los ingleses del Reino Unido de frenar la identificación de cuerpos de soldados argentinos. Luis Fondebrider es el fundador de la organización Equipo de Argentinos de Antropología Forense, fue el titular del organismo también, con él tenemos el gusto de hablar a esta hora. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido. Bueno, consultarle, Luis, ¿cuál es la situación actual y qué está pasando con estas tareas que vienen realizando? En realidad yo no tengo esa información. A mí me han comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja que la misión estaba suspendida por desacuerdos entre los gobiernos de Argentina e Inglaterra. Desconozco las características de estos desacuerdos, pero realmente esto lo que hace es perjudicar más a cinco familias que hace 41 años están esperando saber dónde están los restos de sus seres queridos, darles sepultura y tienen un poco de paz y tranquilidad. Más allá de cuestiones políticas o diplomáticas, creo que hay un paraguas humanitario, que es la función de la Cruz Roja, y deberían dejarse de lado las posibles diferencias y poder trabajar en esa recuperación para seguir aumentando el número de soldados argentinos identificados en las islas. Decíamos 116 soldados ya identificados. Sí, en lo que se llamó el HPP-1 en el año 2017, bajo el mando del Comité Internacional de la Cruz Roja, trabajamos en 121 sepulturas que tenían la leyenda soldado argentino solo identificado por Dios, y pudimos recuperar 122 cuerpos, y después de mucho trabajo de muchas organizaciones en Argentina, en Inglaterra, el trabajo de la Cruz Roja, los familiares, este es un proceso que involucró a mucha gente. Hasta el día de hoy tenemos 116 soldados identificados, sus familiares notificados, y aún estamos buscando esas seis familias que debido al estado de los registros en la Argentina no podemos ubicar dónde viven sus familiares en la actualidad, por eso no podemos avanzar en la identificación de esos seis soldados. Bien, bueno, y en este caso, ¿qué sería lo que está trabado? ¿Una etapa de continuidad de estas tareas? ¿Cómo se definiría este escenario? La realidad es un avión, un Learjet, que es derribado el 7 de junio del año 1982, en lo que se llaman las Islas Borbón, donde había cinco tripulantes. Se hicieron varios procesos de recuperación y hay dos sepulturas con restos de soldados en las islas, y otra cantidad de restos fueron llevados por el coronel inglés Jeffrey Cardoso al cementerio de Darwin. Y tenemos que hacer el análisis de esas tres sepulturas para saber cuántas personas están allí presentes y poder identificarlas. Estaba todo listo, hasta hace muy poco, está la planificación hecha, el equipo está armado, pero nos venimos a enterar hace unas pocas semanas que se detenía el proceso. Le repito, desconozco los detalles y realmente, repito, creo que los climas de hostilidad y de falta de diálogo no le hacen bien al proceso. Y nuevamente son las familias las que se quedan esperando. Cada familia ha esperado muchos años, muchas veces, sin la presencia del Estado argentino, sin el apoyo del Estado argentino. Por eso, aprovecho esta oportunidad para llamar a los dos gobiernos, el argentino y el inglés, que se sienten y puedan zanjar estas diferencias y poder avanzar con este proceso humanitario. Bueno, uno de los detalles que trascendió respecto del trabajo formidable que ustedes realizaron allí, es el que tiene que ver con cierto cuidado, cierto respeto, que tuvieron integrantes del ejército inglés a la hora del manejo, de la manipulación, de los restos de los soldados argentinos. Usted acaba de aludir a eso, ¿verdad? Sí, el trabajo que hicieron los ingleses después de terminar la guerra fue impecable desde el punto de vista profesional y sumamente digno hacia los soldados argentinos. Se designó a un militar, el Chef Ricardoso, quien recogió los cuerpos, construyó el cementerio, hizo un informe muy completo y eso nos ayudó en el HPP-1 a poder ubicar y de alguna manera identificar esas bolsas que tenían cada uno un cuerpo y eso se repitió en el HPP-2, donde se trabajó con seis cuerpos de soldados caídos en un helicóptero y estaba todo listo para hacer el HPP-3, que es esta sepultura, pero lamentablemente nos vemos en esta situación que, insisto, desconozco en detalle qué es lo que sucede. Bueno, y que ha llevado tantos años de gestión, ¿no? Porque fueron mucho, incluso ha atravesado los gobiernos esta gestión para comenzar a hacer los trabajos humanitarios allí. Así es, usted lo bien dice. Creo que es una de las pocas cosas que nos une a los argentinos, además del fútbol, y de Messi, que atravesó dos gobiernos y se pudo hacer. Comenzó con Cristina Fernández, continuó con Mauricio Macri y se pudo identificar a 116 soldados. Entonces no sabemos qué es lo que está sucediendo para poder darle un poco de paz y de tranquilidad a esas cinco familias que, al igual que las otras, están esperando saber qué sucedió con sus seres queridos y poder llevarle una flor, visitar sus sepulturas. Insisto, es una tarea totalmente humanitaria. El proyecto ha sido un ejemplo para el mundo, y así lo ha dicho la Cruz Roja Internacional, y no vemos razones valederas para que esto no continúe de esa manera. Luis, ¿cuántos trabajos de este tipo como el que ustedes realizaron, lo vuelvo a decir, para, obviamente no va a ser ustedes el que lo describa así, pero ha sido formidable y ha llevado tanta emoción a los familiares? ¿Muchos trabajos de estos se han realizado en ocasiones como esta, en escenarios de posguerra o de algún tipo de desastres? Mire, yo he trabajado, trabajo hace 39 años haciendo eso, 37 años con el equipo argentino de Antropología Forense. Hemos trabajado en 65 países del mundo, en situaciones muy parecidas, bajo guerra, post-conflicto, y es una tarea por el pasado, por el presente y por el futuro. En el caso de Malvinas, para los argentinos es un hecho histórico, un Estado que durante muchos años se olvidó de sus soldados, de sus combatientes, era un tema tabú. Hay mucha gente, muchos soldados que se suicidaron, muchas familias que se las ha dejado en el olvido, y ahora cuando el Estado por primera vez en estos últimos 6, 7 años ha dado un paso, no puede detenerse, porque es una obligación del Estado, no es un favor que se les hace a las familias, es una obligación del Estado darle una respuesta a esos soldados que fueron a combatir a las islas y no pudieron volver. Por eso creemos que, más allá de las tareas realizadas, de la experiencia acumulada, este trabajo es trascendental, no solamente para los argentinos, sino para toda la gente que le interesa construir un pasado sobre la verdad y con un ámbito humanitario de por medio. Sí, bueno, y tiene una función reparadora, no reparadora, por supuesto, nunca va a ser reparadora, pero de alguna manera un poco de tranquilidad a las familias que estuvieron involucradas. Le quiero consultar, Luis, ¿cómo es el trabajo? ¿Tiene que ver con cotejar ADN? Usted recién hablaba de la convocatoria a las familias. ¿Se lleva a cabo mediante los objetos que se han hallado en el lugar? ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es similar al que hacemos en otras partes del mundo, que tiene que ver con entrevistar a los familiares, pedir información física de vestimenta y también muestras genéticas a cada familiar, que eso toma tiempo. Luego es la etapa arqueológica, donde se recupera cada cuerpo muy cuidadosamente. Y luego la etapa de análisis, donde no solamente se compara la genética, sino también datos médicos, antropológicos o ontológicos. Con toda esa información tratamos de compararla sobre la información como eran los soldados, en este caso, en vida, y llegamos a una conclusión. A veces podemos identificarlo, a veces podemos excluir que no está en el cementerio, y a veces no podemos concluir, necesitamos mucha información. Todo esto que le estoy contando implica mucho trabajo, muchas visitas, el concurso de muchas instituciones, y por eso el proceso está en complejo. La magia en ciencia no existe. No hacemos magia, sino es un proceso complejo. Afortunadamente, en el caso de Malvinas, tuvimos un alto porcentaje de muy buenos resultados. El laboratorio genético de LEAF en la provincia de Córdoba es un ejemplo a nivel mundial, porque ha recuperado material genético después de 40 años, que es algo muy difícil en el arresto de los soldados. Entonces, tenemos todas las condiciones técnicas para hacerlos, y tenemos la garantía de la Cruz Roja Internacional. Por eso, está todo listo para seguir avanzando con esta sepultura. Esperemos, y realmente pido que los dos estados dejen de lado las diferencias, se pongan en los zapatos de estas familias que hace 41 años se han esperado una respuesta, y podamos avanzar con este proceso. Luis, gracias por su tiempo. Realmente es muy importante la posibilidad que tenemos de hablar de esto, que genera tanta sensibilidad en todos los argentinos, y que, como usted lo dijo, desde el punto de vista científico, ha sido también un trabajo enorme. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, hasta siempre. Adiós. Adiós, gracias. Un abrazo, Luis. Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas de aquí.